A raíz del secuestro y el homicidio de Diego Peralta, existen elementos suficientes como para, en el día de la fecha, ordenar 24 allanamientos y distintas órdenes de detención sobre varias personas. Estas personas tienen una participación directa, autores materiales del secuestro y la... A raíz del secuestro y el homicidio de Diego Peralta, existen elementos suficientes como para, en el día de la fecha, ordenar 24 allanamientos y distintas órdenes de detención sobre varias personas. Estas personas tienen una participación directa, autores materiales del secuestro y la muerte de Diego Peralta. Dentro de estas personas detenidas, existen otras que tienen una vinculación secundaria. Hay una mujer detenida a disposición de su señoría. ¿Se secuestraron armas? ¿Eso se puede decir? Hay elementos secuestrados puestos a disposición de su señoría. Dentro de las personas detenidas, hay una mujer mayor de edad que sería la autora material del crimen de Diego Peralta. Y en este momento, los padres de Diego Peralta están recorriendo cada uno de los lugares allanados para ver si encuentran algún objeto personal de su hijo Diego. Enseguida volvemos con más información. Sin que dañe la dignidad de la república. Para mí, la deudación es un robo. Si no la rebajan, reventamos. Rec, porque todos tenemos recuerdos en común. Rec, este romper... Che, pero nunca le dije, pues, algo que si le decía, me mataban. María Mercedes Fusi y Clive Pascual se conocen desde chicas. Fueron compañeras de escuela e incluso llegaron a trabajar juntas en el establecimiento rural de la familia cuando Fusi no pasaba por un buen momento económico. Por estos días, las mujeres se frecuentaban periódicamente. No lo podía creer que sea esa mujer la que secuestró a mi hermano, sabiendo que venía acá a mi casa. Tomábamos mate, me trataba bien, nos trataba todos bien. Actualmente, Fusi trabajaba en el banco francés y había pedido una licencia médica por ocho días. Tele 9 no dio por terminado el caso. Y en exclusiva te mostramos ahora la comunicación telefónica, la escucha telefónica entre el secuestrador y la mamá de Diego. Escuchas telefónicas entre el secuestrador y la mamá de Diego Bernardotti, donde allí le piden el dinero, que te repito, no salieron en ningún medio nacional, son estas. Estas son las escuchas del secuestro de Diego Bernardotti. Así, su mamá negociaba con un hombre que hablaba desde uno de los pocos teléfonos públicos que hay en el pueblo. No sé si voy a poder llegar a los mails. Voy a hacer otro esfuerzo, que no sé a quién le puedo dar plata. Señora, la vida de su hijo depende de nosotros y de la plata, así que es para poder. Oscar Maradona Brancini actuó como un improvisado. Para llamar a la familia, utilizó tres veces el mismo teléfono de una estación de servicio. Además, cargó nafta en el auto en el que habían secuestrado al chico. ¿Me contiene la plata? Me conseguí 12.800, 13.000 pesos. No, eso no es pedir para empezar a hablar, señora, escúcheme. Estoy desesperada. Y, 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 lógico, ven. No puedo conseguirte más dinero. No, no, salga a buscar usted tiene pariente. No me haga hacer de noche para un chico. Señora, usted tiene pariente, consiga plata. Bueno, pero llamame, me dió a lo que es. Si no me decís a la foto, me llamaste a la calle. La policía lo vigiló y lo grabó con las manos en la masa. Después un empleado de un canal de televisión lo reconoció. Sin embargo, el hombre estuvo libre hasta que Diego apareció. El sábado, Brancini salía de su casa con un bolso rumbo a Entre Ríos. La policía lo detuvo y le encontró 940 pesos escondidos en la suela del zapato. Y comenzamos a distendernos tanto a ustedes como a nosotros. Lo que queríamos escuchar, las palabras de Diego con Mariano Brancini. Vos sabés que nosotros leímos que vos la, de alguna manera descubriste a la amiga de mamá, María Mercedes. Porque vos dijiste que escuchaste una voz muy parecida a la amiga de mamá. ¿En algún momento le dijiste, señor, usted habla como la amiga de mi mamá? Porque eso hubiese sido muy peligroso. No, 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 no. Si le decían, me mataban. O sea que fuiste muy inteligente y muy inteligente, Diego. Muy inteligente. Porque en otro momento uno, medio volgado, que le ponen una inyección, una pichicata, que está atado, dice... Usted no es la amiga de mamá y sin embargo vos te la comiste, te quedaste calladito. Yo siempre sospeché, pero nunca le dije, pues sabía que si le decía, me mataban. Muy bien. Siempre sospechó. Vos esta señora, antes de que te secuestrara, ¿te caía bien o no te caía bien antes? ¿Era cariñado? Sí, me caía bien. ¿Sí? Sí, siempre me trató bien, yo también. Pero nunca, nunca llegué a imaginar que esta persona podría llegar a hacer eso. Me sorprendió. Se acercan las elecciones y los candidatos ya se empiezan a sacar chispas. Esta semana Telenueve cubría el lanzamiento de campaña del puntano Rodríguez Sá en el Luna Park. ¡Ando Rico! Al que no le guste la pelea y al que no le guste el infighting, está de más acá y está de más en este proyecto. Que me tiraron el guante para desafiarme y como corresponde lo he recogido. Pero no me corresponde a mí este guante. Este guante le corresponde al futuro presidente de los argentinos, Adolfo Rodríguez Sá. El presidente de los camioneros, Hugo Antonio Moyano. Todos tienen derecho a ver a Hugo. Que ningún candidato fue capaz de decirlo. Dijo, la deuda externa no se puede pagar. Para todo el país, habla el líder del movimiento nacional y popular, futuro presidente de los argentinos 2003-2007, Adolfo Rodríguez Sá. Porque queremos refundar la Argentina. Por eso debemos hablar de la deuda externa, el más grande negociado de la historia nacional. Nadie sabe en la Argentina cuánto debemos. ¿Quién recibió la plata? Todo argentino tiene derecho a tener trabajo. Estos líderes en 12 o 15 años deberán tener resueltos todos los problemas. Pero estamos grandecitos, ya podríamos caminar. Si el país quiere avanzar para mí, sería mejor que en lugar de corralito, nos pongan un andador. ¿Por qué al hombre le dicen lápiz? Lápiz, no. Porque es de madera y si no tiene una mina no sirve para nada. No. ¡Basa! Velorio. Padre. O sea, esposo de la junta. Y el nene. A Mitch no me toca. Bueno, me está tocando, Claudio Mirá con cara y me toca por abajo Entonces Ya te voy a vestir, gordo trolo Bueno, estaba en el velorio Y viene el chiquito y le dice Papá, papá, papá Mamá está en la gloria No, hijo, mamá está en el cielo Papá está en la gloria Bluna, porquería Una porquería No, bueno, no le ocupan, no le ocupan, está bien Y se encuentran en el ojo y dicen Yo tengo un problema que encima Que anda más sin laburo, que no sé yo Se complican las cosas ¿Qué pasa? Mamá está en la gloria No, hijo Mamá está en el cielo Papá está en la gloria Una conquerida Una conquerida No bueno, no le ocupa No le ocupa, está bien Se encuentra a un lado y dice Un problema que encima que anda sin laburo Que se yo, se complican las cosas Y dice, ¿qué pasó? Se me descompuso la máquina lavadora de plato O sea, una bronca Y así como hago yo Y dice, ¿qué vamos a hacer? Agarro los pelos y voy contra la caminilla Para la banca Para la banca Pero tengo que aguantar eso ¿Yo? ¿Quién tiene que entrar por el otro y salir por el otro? ¿Luis? Entrar por un oído y salir por el otro Ah, me gusta entrar por el otro Sí, claro, porque rápido El mío pasa más por lo anatómico Ya sabemos, las mujeres tienen cuatro labios Porque usan dos para decir boludez Y los otros dos para pedir perdón Pero no sé si ustedes saben No sé si ustedes saben Que la mujer no solo es mucho más inteligente que el hecho Sino que además Tiene Es más inteligente que el lecho Está demostrado Si el lecho te llena la cama de tierra La mujer a veces no Pero, bueno La mujer tiene una neurona ¿Qué es lo que la mujer tenés tú y vos? Con el lecho ¿Cómo te voy a explicar a vos que sos mujer? Malas experiencias Antes que un rosal cualquier cosa Te queda todo estriado Bueno Tiene una neurona más que la vaca Una neurona más que el caballo Y una neurona más que el perro Tiene una neurona más que el caballo Como ustedes bien deben saber Para no cagarse mientras desfila Una neurona más que la vaca Para que cuando le tocan las tetas No diga Y una neurona más que el perro Así cuando está lavando el patio No se tome el agua del balde ¿A qué me voy a ir? No, no, no No me toques No la toco No pierde el tiempo No pierde el tiempo Uf, ya me está pudriendo Ya me está pudriendo Y esa que todavía no dice nada Ya la está pudriendo Sí Imagínese a esta altura Bueno Están dos mexicanos sentados tomando Pero mucho, 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 mucho Y una de esas uno ahorita ¡Que viva la menstruación! ¡Qué buen grito! Entonces el otro mexicano dice Pues no, compadre Que seguramente será Que viva la revolución Y él lo dice No importa, no interesa Lo importante es que corra sangre Por eso Por eso Hay otra cosa Hay otra cosa, perdón Perdón Se dice Que nunca hay que confiar en una mujer ¿Por qué? Jamás confíes en alguien Que sangra cinco días Y no se muere No se muere Pero además ¿Sabes de dónde viene la menstruación? Sí De toda la sangre que no llega al cerebro A algún lado tiene que ir ¿Se dio una cosa? ¿Se dio una cosa? Se termina con la menopausia Y eso ocurre porque Tienen que juntar sangre para las varias Y aquí voy a... ¿Cómo ya? Perdón Está hablando la licenciada Yo voy a resumir esto De una manera muy sencilla Y muy terminante ¿Ustedes saben lo que es Hacer el amor? ¿Qué? ¿Ustedes saben lo que es Hacer el amor? Sí Sí Es lo que hacemos nosotras Mientras ustedes pistolean ¡Ah! 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 Plantarte o seguir tirando los dados Pero a partir del segundo tiro si sacas uno perdiste Bien 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 Ginette luego tira los dados ella Si en el primer tiro ya saca uno perdió Así que vamos al ruedo Y solo con jugar te ganas Una cena para dos personas ¿A dónde Fer? En el bingo Golden Jack de Quilmes que queda en Paseo de Rivadavia y Mitre El bingo más grande y espectacular de la República Argentina Bingo Golden Jack de Quilmes Es este lugar impresionante Y solo Y si le llegas a ganar al Ginette ¡Ah! ¡Ah! Te llevas 500 pesos Subo acá Acá no ¿Qué hago? Acá Alante del Ginette Te llevas 500 pesos sencillas para jugar a dónde Fer En el bingo Golden Jack de Quilmes Momento, momento, momento Momento, momento Bueno Mucha suerte ¡Es así! ¡Ocho! Ya ¡Va! ¡Va! ¡Se planta! ¡Yo tengo fe! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Ah! ¡No! ¡No! Me quedé sin comer Buena suerte mi amor No, la comida te la ganaste igual Una cena para dos personas ¿A dónde, Fer? En el bingo duele, Jack de Kirch Vas a pasar barbara Ahí jugás unas fichitas y ganás por ahí Este está cargado me parece Raúl, muchísimas gracias por haber venido Nos despedimos con un fuerte aplauso Gracias, Fer Chao, mi amor Chao Según Jacobo, la Miller tiene una empresa Tanto con la dieta, como con el descanso Y un montón de cosas más Es una forma de vida ¿Por qué lo hacen? ¿Y cuánto tiempo les lleva? Bueno, en este momento para mí es muy importante Ya que me estoy... Si bien comenzó como un hobby, ahora me estoy dedicando Me estoy dedicando a full time a esto Me interesa Lo tomo como si fuese algo profesional en mi carrera En mi caso particular se entreno una hora Una hora y cuarto por día Entre cinco y seis veces por semana ¿Cuánto es el sacrificio? Las cosas que quedan por el camino Las dietas Necesito estar bien nutrido, si no, no rindo Una buena dieta, en mi caso particular Pasa por una buena ingesta proteica Cualquier tipo de carne sería Carnes rojas, carnes blancas Pescado Claras de huevo Alta ingesta proteica Y alta ingesta calórica De hidratos de carbono Lo que llamaríamos azúcares Los que solamente hacen gimnasia o aparatos ¿Cómo los ven? ¿Quieren ser como ellos? Yo los veo y me asusto, digamos Eso es lo que me incentiva día a día ¿No entrenan o porque entrenan mucho? No, no, los veo entrenar y eso es Lo que entrenan mucho Y aparte eso es lo que me da incentivo Entrenar día a día A ver si puedo llegar a esos logros, digamos El cuerpo está en primer lugar El pensamiento opuesto en los torneos Por cierto, poco redituables Lo que ganás es menos de la mitad de lo que gastás Eso seguro Por eso es un deporte Si bien es un deporte muy elitista O sea, te tiene que gustar mucho Porque sabés que lo sé por un gusto personal Más que por salvarte o por ganar plata Como el artista plástico El escultor o el pintor El físico-culturista También hace arte Pero de su propio cuerpo Continúa la cumbre de la tierra En Johannesburgo Lo primero que empecé a hacer Fueron las gomas Que fue lo que un poquito más llevó de tiempo O sea, las cuatro gomas Me tardó casi tres meses Que es lo que más tardó El largo es de 4'10 Por 1'80 Por 1'30 Que es de alto al piso La parte que más costaron Son la parte de adelante De los dos ejes Que es lo que apoya más kilos Que es todo adentro Todos cartones corrugados Y todo prensado Todo lo que es transmisión Costó mucho, mucho, mucho Las gráficas salen también Porque es todo escaneado Y después agrandado en computadora Todos son papelitos Está chiflado El enano está chiflado Para hacer esto tiene que estar chiflado Porque no lo puede hacer cualquiera Tiene que tener tiempo y tranquilidad Yo me pongo a hacer esto Y a los dos días Se ha tirado las patadas Esta Ferrari tiene 80 kilos de harina Y tiene casi 230 kilos de cartón Todo el proceso Es todo ensamblado Cartón por cartón Papel y papel Y todo prensado La pintura es una laca común Que puede usarse Para pintar una reja cualquiera Lo que pasa es que se ve tan brillante Porque tiene alrededor de 4 o 5 manos Este coche tiene una particularidad Que uno puede desmontar las gomas Puede desmontar los alerones Puede desarmar en íntegro Lo único que no se puede desarmar Es todo el casco Estamos practicando con las gomas A ver si llegamos al tiempo Que llegan los de Schumacher Pero por ahora vamos como tuero Poniendo la rueda Es una emoción Pero increíble Parece que uno anda en un coche de carrera Lo único que está medio Que vamos a hablar con los asistentes Son los espejitos Que miran para cualquier lado Eso lo vamos a tener que corregir ¿Y qué le tenemos miedo? ¿A los ladrones comunes O a los cartoneros? Parece que es más largo Largo para contar Y acá hay unos cuantos pesos Hay más o menos Doscientos y pico de kilos de cartón Mirá, yo soy cartonero también Y trabajo en el plan Te digo Pero está tan bonito Que si yo lo agarro Tampoco lo vendería por cartón Esta obra que hicieron estos muchachos Son pocos que tienen la pasión Y son locos por los fierros Si calculás Y con cartones te hicieron esto Si le das algo real ¿Qué te hace? Acá hay mucho diario Y mucha promesa de políticos Y bueno Uno dice ¿Qué hace con las promesas de los políticos? Bueno Al enano hizo un auto Yo vivo como un hobby Como hacer algo que a mí me gusta Y dentro de todo Perder un poquito de tiempo Y deshacerse de tantos problemas Que uno tiene en su vida ¿Te dan ganas de acelerarlo Cuando estás ahí arriba? Me parece que no tienen hasta Me pusimos en la punta de volante Por una sugerencia de amigo Producto argentino Con el empleo Y una banderita Con la bandera de Argentina Que es nuestro Es bien nacional Y es bien argentino Te lo conté la semana pasada Pero te lo vuelvo a contar ahora Porque ¿Qué pasó? Me visca Me visca Estoy congelándome Me visca Dale Mirá que empieza a hacer No hay vuelta atrás Es un camino de ida Te lo conté la semana pasada Pero te lo vuelvo a contar ahora Hoy es el último día Que tenés para ir a Expo Cerveza Que se está desarrollando En Parque Norte Ahí vas a poder encontrar Todas las cervezas artesanales del país Y las marcas más reconocidas A nivel mundial ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Tiene que ver porque Parte de la recaudación De esta exposición Va a ser De alguna manera Llegada a nosotros Al garage Para que nuestras camionetas Puedan llevar ropa Útiles y alimentos A los chicos más necesitados Ustedes ya conocen Las clásicas Travesías solidarias Así que termina el programa Y me hacen el favor Se van a tomar Unas cervecitas O manises Y a colaborar Con la gente Que realmente Lo está necesitando Y ahora sí Los invito a ver Un Citroën 3CB Del año 75 Totalmente Reformado Un lindo día Nos tocó Para presentar este auto Que es un Citroën 3CB Modelo 75 Este auto Lo buscamos bastante Porque la idea era Conseguir un auto Que esté entero Ya de por sí O sea A pesar de que Se lo desarmó todo Íntegro Se le arregló Hasta el chasis Se le cambió todo Lo encontramos Con un tachito Arriba del techo En la calle Lo primero que se le hizo Fue cubierta Llantas Se le hizo una suspensión Más adecuada Como para Para este estilo Chapa y pintura Se le hizo el techo duro La trompa Es de un América Es del nuevo Digamos Lo que es la parrilla El paragolpe Las luces Con sus guardabarros Y el capot Es original Obviamente está todo pintado Del color de carrocería Está más bajo Se le pusieron los diodos Ahí abajo Lo interior Está totalmente modificado Les cambiaron las butacas Está todo retapizado Lo que son los paneles De las puertas Todo lo que es el instrumental Tanto la posición Como el instrumental en sí Se lo cambió todo Son todos relojes de aguja De precisión Se le cambió lo que es La posición De la columna de dirección Se le hizo la palanca al piso Atrás No tiene butacas Está hecho para dos personas solamente Se le puso música atrás Mi familia siempre me apoyó Con este tema Mi viejo obviamente También le gusta los Citroën Tuvo Citroën cero kilómetros Desde que Desde Pibe De joven Yo soy la mamá de Ciquiel Ciquiel es un apasionado Para todo lo que hace Y sobre todo Para lo que es su auto La verdad que es un hincha pelota El tema del auto Cada vez que tenemos que hacer algo Estamos dos horas Por más que sea cambiar una lamparita Lavate las manos Que ojo Que desarmá todo La verdad que es un tema Pero bueno Valió la pena Lo que se modificó Con el tema de Sacarle las cerraduras Las manijas Era más que nada por fuera Por un tema de estética Y también de seguridad O sea más allá de que Te pueden romper un vidrio Y sacar las cosas No tienen cerradura que forzar El baú tampoco tiene cerradura Las puertas se abren las dos Con control remoto desde afuera Aparte de lo que es la alarma Estaban los momentos Que de repente me decían Ezequiel Pero por qué no lo usás más No mirá Quiero usarlo menos O quiero cuidarlo Pero andá No pasa nada ahí Casi no nos hace sacar los zapatos Para subirnos al auto O sea realmente Lo quiere más que a la novia No digamos que a la madre Porque ya seguro Yo lo manejé un par de veces Pero no En casos extremos Cuando se nos quedó Otro auto de él Dijo bueno Andá vos con este Que yo te sigo Pero no No hay mucho a pesar del auto Yo creo que es Es un poco lo que Lo que uno tiene en la cabeza Y después lo que sale Porque por ahí uno quiere una cosa Y después no sale Como uno quiere Pero bueno Se hace lo que se puede Me crié entre estos autos Así que es el primer auto que tengo Lo tengo desde los 16 años ¿No crees? Y bueno Así que fanático de esto Para mí es el Citroën más lindo que hay Seguro Acá me ven muy cómoda Sí Sí